No lo tengo, 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 no lo tengo Del putas de este proyecto me parece muy bacano Fuera de que nos estamos reuniendo todas las bandas y toda la gente Me parece una nota muy bacana Más aún, que al mismo tiempo que estamos aquí en Quito Están en La Tacunga, están en Riobama, en Ambato, etc. Pienso yo que por el próximo año esto va a ser más hijo de punk y va a ser más brutal Death Metal Un saludo al telón de acero NORDER En los últimos tiempos los cambios son trascendentales Así que estamos apoyando este cambio Estamos apoyando todo lo que venga al beneficio de nuestro país De nuestra gente, de nuestro pueblo Aquí está Astra Y Astra es del pueblo, Astra es de ustedes Y gracias a ustedes somos lo que somos Bienvenidos Fue un concierto bastante acudido Creo que la organización ha mejorado bastante Dado que en realidad los roqueros estamos recuperando Es nuestro espacio, lo tenemos ahora y debemos cuidar Un saludo de Astra para el telón de acero Un saludo de Astra para el telón de acero Desde ahora todos los 13 de septiembre es un día nacional del rock Para que sigamos teniendo escenarios y puertas abiertas Este es el telón de acero y siempre estará prohibido Para que sigamos teniendo escenarios y puertas abiertas 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 del rock nacional, ya que ahí podemos ver todo lo que está pasando ahora y todas las bandas de estos diferentes géneros, cómo van aportando a una cultura que ha ido creciendo desde los años 80 por lo menos al 90 con mucho más fuerza y ahora más que nunca se reafirma también ese crecimiento del momento rockero. Hacía falta ya en este tiempo, en esta coyuntura, el que se haga el Día Nacional del Rock. ¡Arriba! Queremos un cambio de verdad, pero no sea cuestión solamente por el voto, queremos verle siempre, aquí con la gente, con el cuerno. El micro de la mitad. ¡Arriba el rock, el factoriano! ¡Sí! Un saludo para el telón del cero, sigan adelante, arriba el metal. ¡Arriba! Bueno, el Día Nacional del Rock, una onda súper interesante, con el apoyo de Nas y que se siente antes de salir, pura adrenalina, puro poder. Agüevadote como siempre, toda la vida, Marín Gonzote antes de comenzar el concierto, pero ya nos calmamos y nos arrechamos con el público, hasta el final siempre. Un saludazo para los amigos de Pelote Acero, sigan adelante que la lucha es para siempre, nunca se rindan y el apoyo estará siempre de nuestra parte. Un saludo para el telón de cero. 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 Un gran saludo con resistencia descomunal, vasca al telón de cero. A los compás de al sur del cielo y al telón de cero. A todos los que hacen una vida nueva, distinta. Donde se respete la identidad de un pelo largo, de una camiseta negra. donde no haya represión ese es el gobierno que puede producir felicidad en la gente un enorme abrazo y hay voluntades que nos ayudan a seguir latiendo juntos voluntades como la de nuestro compañero ministro Galo Mora y la gente que ha abierto puertas y ha ampliado escenarios para que nosotros podamos seguir roqueando gracias a Galo Mora que está acá con nosotros buenas noches a todos un saludo del compañero presidente del ministerio de cultura nosotros no tenemos sino el deber de observar y de compartir aquí no se trata de ayudas generosas como en el pasado a veces se nos quiso decir se trata de reconocer la identidad de un pueblo en su enorme diversidad y aquí el rock que fue ofendido y humillado será siempre respetado por el gobierno de la revolución ciudadana porque creemos en los jóvenes de la patria por eso estamos no para ustedes sino con ustedes por siempre y para siempre por una patria de equidad de igualdad de igualdad de oportunidades y para que la música la alternativa de los pueblos no culturas subalternas ni sumergidas sino culturas vivas se expresen en cada rincón hemos desarrollado 11 festivales a la misma hora el mismo día para decir que los jóvenes están presentes por un futuro mejor para el Ecuador entero vivan la patria y sigan disfrutando hasta siempre y mil gracias a todos ustedes iba a hablar nunca lo que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.